Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar una espiral, entonces para eso lo primero que haremos es una linea vertical hacia abajo y luego una linea horizontal, de tal modo que tengamos una cruz. Para entonces, para empezar nuestro dibujo, voy a empezar a hacer una curvita por acá que se va abriendo de esta manera y la cruz nos va a servir para que podamos mantener la misma separación a lo largo de todo nuestro dibujo. Entonces ya vamos viendo, por acá empiezo a abrir, esta primera como que no cumple esa partecita, pero entonces al momento de ir abriendo, entonces vamos como siguiendo esta separación. Entonces, por acá más o menos. Vamos viendo que nos sirve para mantener una distancia similar en todo momento. Por acá, entonces vamos abriéndonos, conservando esa distancia. Entonces, la idea es que la distancia que hay de acá a acá sea igual acá acá, acá acá y acá acá y lo mismo de acá. Entonces, vamos conservando esa distancia para hacer nuestro espiral por acá y podríamos terminarlo acá, por ejemplo. Entonces ya podemos ir marcando hasta donde tenemos que llegar, conservando esa misma distancia. Por acá entonces vamos haciendo la curva que llegue hasta acá, va bajando, llega hasta acá y termina en esta linecita que habíamos dicho. De este modo entonces tenemos un espiral, digamos que aunque no es perfecto, está bien distribuido. La cruz nos sirve para eso. Y listo. Una vez entonces hemos hecho el boceto con el lápiz, solo nos queda tomar un marcador para hacer los detalles y que se vea mucho mejor. Entonces, con el marcador voy siguiendo el trazo que hicimos con el lápiz para tener nuestro espiral. Lo que les digo, no es perfecto, pero está bien distribuido. Entonces, acá vamos siguiendo el trazo del lápiz, de esta manera, tratando de no torcernos mucho. Acá simplemente de hacerlo con calma, sin ningún afán y terminamos entonces haciendo esta última línea. Por acá, así. Entonces. Y esta de acá la voy a terminar hacia abajo. Así. Y listo. De esta manera entonces hemos terminado nuestro dibujo de un espiral muy sencillo. Solo nos queda borrar estas líneas que usamos como guía para que el dibujo se nos vea mucho más limpio. Y listo. Una vez borrado, ya tendríamos listo nuestro dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!